Yo soy el primer crítico de mí mismo y de este gobierno que yo dirijo. El primer crítico, yo creo que no hay más crítico que yo. Chávez Radical. La crítica, la autocrítica, eso no se lo podemos dejar a los canales de la oposición. No, nosotros, mira, el Correo del Orinoco, el diario Bea, el otro, Ciudad Caracas, deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica. Que el pueblo tenga mecanismos, ay, que nosotros lo leamos. No le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta. La naturaleza burguesa es la prepotencia, complejo de superioridad. Entonces ahí no cabe la autocrítica. No, yo soy perfecto, yo pongo que esté autocrítica. Nosotros, en cambio, tenemos que ser humildes, tenemos que vestirnos de humildad. Los revolucionarios. Y ser, como decía el Che, profundamente autocrítico. No podemos ni ofendernos, ni sentirnos mal por los errores, por las cosas que no nos salen. No, no, hagamos la crítica nosotros mismos. Pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo. No, no, que eso le hace daño al proceso. No, no le hace daño. Le hace bien al proceso. La crítica del pueblo, la autocrítica, no le hace daño. Le hace bien. Le hace bien. ¿Eh? Ahora, hagámosla con lealtad al proceso. Con lealtad a los principios. No, no imbuidos por dañar a alguien, porque ya entonces la cosa viene envenenada, ¿ves? No, vamos de manera ética, con moral, la autocrítica y la crítica. Y además tomando en cuenta aquello que está escrito. Y es palabra de Dios, decimos los cristianos. Antes de criticar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que a lo mejor, digo yo, tienes en el tuyo. A lo mejor cada quien tiene sus vigas, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calles y oír al pueblo. Que el pueblo lo interpele a uno, lo regañe, lo agarre por la pechera. Lo arrastre, ven acá Chávez. Como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba, agarró por la pechera y me regañó. Y me dijo cuando el golpe aquel de diciembre, después del golpe, vino el golpe petrolero. No había comida, no había pero ni hallaca, no había nada la burguesía. Tratando de derrocar a Chávez por hambre, que el pueblo se alzara. Y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo, ven acá. Y me dijo, Chávez, mira, ahí estamos cocinando, será piedra. Con las patas de mi cama, ¿tú sabes qué madera es esa? Estaba ardiendo la leña, estaba cocinando con leña, no había gas, no había gasolina. Y entonces me dijo, estamos cocinando un arrocito, Chávez. Para mi marido que estaba enfermo, no caminaba. Y mis hijos, en la azotea de un rancho aquí. Y me dijo, mira, Chávez, yo podré tumbar mi rancho, pa' que más comeremos piedra. Carajo, pero no te rindas, muchacho, me dijo esa vieja. Una mujer negra, sólida, grande, inmensa, gigante. Una giganta. No te rindas. Y le dije, no me rendiré, que cómo voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo. Entonces uno tiene que salir, darle la cara al pueblo, a los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los estudiantes, y no refugiarse, ni darle la cara pa' acá, o voltearse pa' otro lado. No, para poder gobernar en función de lo que el pueblo reclama.